Gracias, Yasmín. Amigos televidentes, buenas tardes. En este momento nos encontramos en el Puente Internacional de Rumichaca, en las instalaciones de migración, donde decenas de personas esperan poder realizar el trámite pertinente para poder ingresar al país. No vengo de Argentina y me estoy yendo de Colombia para entrar a Ecuador. No sé a qué va a llegar, hace cinco minutos, así que... Pues aproximadamente una hora, una hora tenemos aquí esperando para poder ingresar a migración. ¿Cuál es el trámite que haces? No, el trámite de salida de la frontera de Ecuador. Me dirijo hacia la ciudad de Guayaquil. Voy a solicitar mi tarjeta andina. ¿Qué opinión le merece la afluencia de la gente aquí en la ciudad? Pues la verdad no sé a qué se deba, porque yo viajé hace una semana y no había tanta afluencia de público. Pero de pronto me dicen que hay un partido, no sé qué pasa. Pues la verdad yo creo que no hay la suficiente cantidad de funcionarios para que podamos agilizar nuestro trámite. Pues bastante tiempo, ¿no? Llegamos ya y vamos a hacerse ya la tarjeta andina solamente. ¿Qué tiempo es la tarjeta andina? Ya llegamos más de una hora, ¿no? Sí, como una hora y media, como dos horas. Pues la verdad es que yo llevo, es la primera vez que vengo a hacer esto, pero pues me parece que sí deberían de agilizar un poquito más, porque hay demasiada gente, ¿no? O más personas adentro, ¿no? No sé cómo sea. Intentamos dialogar también con la representante de esta entidad. Sin embargo, nos indicó que no tiene la autorización para pronunciarse ante ningún medio de comunicación. Extraoficialmente nos indicó que diariamente se realizan 3.000 trámites de los ciudadanos que desean ingresar al país, entre ellos venezolanos y colombianos. Imágenes de Jorge Revelo, Natalia Pantoja, El Informativo.